Soy Heraldo Juan Tonini, conocido por mis queridos alumnos como el Patatuz. Ingresé en esta escuela en el año 36, me recibí en el año 40. Era la vieja escuela de artes y oficios, cuatro años de estudio mañana y tarde. El director, cuando yo ingresé, estaba el señor Fernández Uters, que después pasó a la escuela industrial de Santa Fe como director, para ser luego director general de enseñanza técnica. En ese momento era enseñanza técnica. Tuve después a Luis Anglois poco tiempo, después junto a Alfredo Diana, también muy poco tiempo, y vino como titular de la escuela Ignacio Zaracho, director de mucho emprendimiento, al cual se le debe muchas cosas a la comunidad de Galvez. Principalmente consiguió que la escuela que era de artes y oficios se transforme en escuela técnica superior, por la cual podían seguir los alumnos en las universidades. Este señor tendría que tener un agradecimiento del pueblo de Galvez, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Yo seguí especialidad herrería y soldadura. Era profesor mío, maestro, mejor dicho, se le decía maestro, el señor Pascual Mostracio. De cual guardo un muy buen recuerdo por todo lo que me enseñó. En ese momento estaban maestros, porque había rotaciones de alumnos como hay ahora, estaba José Boraco, Julio Velázquez, y nadie más. Después entre yo, podíamos ver que la escuela era mi segundo hogar, ya de esa época. Y nunca tuve problemas con directivos, ni con compañeros. Y me siento feliz de haberme recibido en la escuela. La escuela me ha enseñado a trabajar, sobre todo, a tratar de ser una persona buena. Tengo tantas, tantas anécdotas que tendría que tener un día entero para contarlas. Cuando estábamos, yo entré en la escuela, se usaba la bandera del frente de la escuela. Y íbamos a formar personal y alumno ahí afuera. Después, como ya había muchos alumnos, formábamos el personal adentro. No formar, sino distribuido en distintos lugares. Este, y vino un tal Canova de director, y me vino y me dijo si quería hacer un mástil. Previo a eso, un escaluno capuzo de Rive, que era empleado ferroviario, mandó un vagón ferroviario con una cantidad de tubos, el vagón entero del tubo. Y con ese tubo hicimos muchísimas cosas, entre ellos, la bandera. Después me tocó hacer las cabreadas de la residencia, que ahí trabajamos con cuatro o cinco alumnos de sexto año, que me ayudaban en todos esos trabajos. Luego tuve que equipar a la residencia. Todas las cuchetas y todos los armadios los hice yo con la ayuda de muchos alumnos. Y el último trabajo que dejé hecho acá en la escuela fue la jirafa de la cancha de Vázquez. Abajo está enterrado un armazón de más de un metro, donde la municipalidad estaba haciendo asfalto justo acá enfrente, y nos rellenó de hormigón esos pedestales para después atornillarle la cabreada. Cuando yo estaba de alumno en cuarto año, se hizo una bandera hecha todo con hierros T, doblada como si fuera una bandera flameando. Se colocó toda la instalación eléctrica y pusimos lámparas de celeste y blanca. Cuando yo estaba en cuarto año se efectuó eso. La subimos a la escuela 290, que entre paréntesis nos dio un trabajo terrible, porque era muy, muy grande. Y en mecánica hicieron un aparato rotativo que trabajaba en aceite con distintas tomas. Entonces al girar eso, cuando tocaba la bandera parecía que flameaba. Y la pusimos arriba de la escuela, la escuela 290, en un acto que había, no sé, no me acuerdo de qué fue. Luego esa bandera creo que está por ahí dando vuelta. Tengo muchísimas energías. En una oportunidad vino acá, no me acuerdo el año, porque tiene que haber sido para ahí en 50, 58, 59, no sé, de director un tal, Hilario Vistoletti. Él venía de, de que lo habían echado, en el año 55, de la escuela del Chaco. Este señor estaba acostumbrado a que todos fueran sirvientes, porque venía de una escuela que parecía algo así. y se casaban dos personas de la escuela, que eran miembros de la escuela, Isabel Piccoli y Alfredo Maciángelo. Entonces Minda, que era el jefe de talleres, me dice, che, ¿por qué no te encargaras de hacer una, este, despedida, vos que vas siempre por el centro? Bueno, bueno, sí, pero mándemelo a un profesor Fajardo, que me ayude, que también estaba en el centro conmigo siempre. Y fuimos a un bar que había, se llamaba Cantarini, y ahí le hicimos la despedida. Éramos más o menos en esa época 40, 35 personas. Y entonces lo fui a invitar al señor director. Y voy a la secretaria, le digo, ¿puedo hablar con Vizoletti? Sí, Pazetón. Y digo, vea, esto yo vengo para invitarlo a una despedida, así, así. Sí, y se invita a mí. Sí, como no, y pónganla también a mi señora, porque él estaba con la señora, vivía acá en la escuela. Y se hizo la despedida, o más bien, a los dos días voy yo y le digo, señor, me debe tanto. ¿De qué? me dice de la despedida. A mi director, me vienen a cobrar. Yo en el Chaco iba a todas esas despedidas, todo, y no pagaba nada, iba a comer en la casa de los maestros, me mandaban los ordenantes empanadas. y yo le dije, acá es distinto, señor. Acá es otra cosa. Él dice, espéreme un rato que voy a mi casa a buscar dinero. Él vivía en la casa de la historia. Y fue, y me pagó como correspondía. Esa es la forma. Bueno, este hombre quedó medio resentido, qué sé yo. Y yo, era muy amigo de los alumnos superiores, de cuarto y quinto año, y de sexto. Y venían a hablar mucho conmigo en mi taller. Y un día me dijeron, señor, vamos a tomar la escuela. Porque este señor lo trataba en forma, exabrutamente a los alumnos. Le decía palabrotas, le decía cosas que, bueno, le digo, miren bien lo que van a hacer. La escuela ya había sido tomada en el año 55. Miren bien lo que van a hacer, muchachos. Si lo hacen, se echó en el tren con alguien. Y me dijeron, sí, bueno. Y el día que la tomaron, vinieron a mi taller y me dicen, señor, la vamos a tomar. Y la tomaron a la escuela. Entonces, él tuvo que llamar a un inspector, vino un inspector y puso en función a otro director. Él se tuvo que ir porque los alumnos no querían saber nada. Hay varias anécdotas de este señor. Voy a contar una que es para reírse. el salón de dibujo. El salón de dibujo estaba dando clase este director, Visoletti, porque el director tenía en ese tiempo también de profesora daban dibujo. y pegada al salón de dibujo, estaba la oficina del jefe de talleres, que en ese tiempo era Armando Mindel. Y era un pandemonio ahí en la sala de dibujo. Y Mindel, me lo contó el señor Mindel mismo, dice, pensó que no estaba Visoletti, este tipo, dice, y agarra y entra por la puerta que daba a la espalda, pegada a la piscina de él. Y por ahí estaba el viejo, dice así, ¡ah! se callaron, hijo de pez, le dijo, ¿no? Y, y por ahí se da vuelta y ve que está Mindel y agarró, se fue por la otra puerta. Peleaba, se insultaban entre ellos. Este, le servían café, los ordenaban, ¿sabes? Él quería tomar café, le servían café, y había una maquinita para sacar punta a los lápices, ¿no? Y quedaba aparte la borra de la mina y los alumnos libres le ponían adentro el café. Y así, muchas, muchas cosas que ahora no recuerdo, pero que, me acuerdo.